Pues bien, como os hemos explicado en el canal de Telegram, hoy no vamos a realizar ninguna operación debido principalmente, como os decía, a que estamos a final de mes, a que hemos terminado también este mes de junio en positivo por poquito, 2,15 unidades, pero bienvenidas sean, siempre hay que darle las gracias al señor mercado por darnos o por quitarnos lo que él crea conveniente, de acuerdo, a nosotros, a ser disciplinados con nuestro trading plan y a seguir, de acuerdo, y el principal motivo por el cual no vamos a realizar operaciones, aparte del hecho de que estamos ya a finales de mes, de acuerdo, es que IQ Option a partir del lunes, día 2 de julio, va a prohibir a los clientes, a sus clientes minoristas por la razón de la regulación, de la prohibición de la ESMA, va a prohibir a sus clientes minoristas seguir operando en opciones binarias, opciones digitales y va a pasar a limitar sus apalancamientos en CPDs y Forex a partir del día 1 de agosto, de acuerdo, el día 2 de julio, de momento la prohibición afecta únicamente a lo que serían opciones binarias y opciones digitales y bueno, vamos a hacer esta sesión, vamos a compartir este rato todos juntos hoy, pues para intentar buscar soluciones, para explicaros un poco las soluciones que nosotros hemos encontrado al tema de seguir operando las opciones binarias, que como decimos es un activo que a nosotros nos gusta bastante, ya os digo, no es ni mejor ni peor que Forex o que los CPDs, de acuerdo, futuros, pero es un activo que nos gusta, con lo cual, como decimos siempre, no se le pueden poner puertas al campo, con lo cual vamos a seguir operando en binarias, si se puede ningún opción, perfecto, si no se puede ningún opción, migraremos a otros brokers, y la intención que tenemos hoy es que entre todos, pues, podamos discernir un poquito cuáles son esas otras opciones que hay para seguir operándolas, de acuerdo, no sé, si alguno de vosotros ya ha operado a través de otro broker también, que ya sepa que va a seguir dejando operar a los clientes minoristas europeos, si lo quiere compartir con todos nosotros, pues, desde aquí se lo agradeceríamos, de acuerdo, nosotros hemos mirado ya unos cuantos brokers, de acuerdo, vamos a ver que me parece que Javi está pidiendo algo, nosotros, como decíamos, hemos estado mirando también varios brokers, tenemos bastante, bastante enfilado a Solidary Markets, hola Javi, buenos días, buenas, buenas, ¿qué tal? Bien, tú ya has mirado eso, ¿eh? ¿Qué? Que en principio, en principio sí que me van a dejar lo de las binarias y eso, ¿eh? Vale, pues Javi hizo el test que solicita IQ Option, de acuerdo, siguió los pasos que solicita IQ Option para pasar de una cuenta minorista a una cuenta profesional, y hoy ha recibido ya el email de confirmación dándole, pues, esa categoría de trader profesional, con lo cual va a poder continuando, disfrutando de la plataforma IQ Option, de las opciones binarias, digitales y de los apalancamientos que ya tenía, tal y como estábamos haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? No sé si alguno de vosotros también ha realizado el test, no sé si hay alguno, Miguel sí, evidentemente que es europeo, pero Cristian, Laura también, no sé si alguno de vosotros ha realizado el test y como le ha ido, yo también lo he realizado y de momento tengo la solicitud en revisión, ¿de acuerdo? Cuando nos digan algo, pues, os mantendremos informados, ¿de acuerdo? Javi, ¿has podido acceder a la plataforma? No, no, no me deja, no me deja. Lo que me deja es meterme a través de la página web con mi usuario y ahí es donde he visto lo de cuenta pro. Vale, pero no puedes operar tampoco a través de la web. No, 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 no me deja llevar, llegar a la plataforma no me deja, no sé si es que al pro tienen que actualizar algo, no lo sé. Vale, 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 vale. Yo la realicé, pero no me acepta, Miguel, que te mandaron un correo diciéndote que no aceptaban las condiciones, ¿verdad? Yo la he realizado, pero de momento no me aceptan. Hombre, las preguntas, a ver, las preguntas eran sencillas, pero metían bastante el tecnicismo. Sí. Pero bueno, no eran preguntas complicadas tampoco, ¿eh? No, no, no. A ti te llamó gestor, Miguel, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y me han pedido que les mande el historial, ¿eh? O sea, para darme... Pero es que lo he hecho, mira, lo he hecho a las 10 y a las 10 y 5 ya tenía la aceptación. ¿Has oído? Sí, el test lo has hecho a las 10 y 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 a las 10. Vale, vale. Y ahora te piden el historial. No, no, no. Dicen que si se puede utilizar el historial de IQ Option, el que he generado a base de meter las operaciones. Y yo he dicho que sí, que claro, que si lo pueden ver igualmente ellos. Sí, sí, es que vale. Y en 5 minutos me han dicho que sí. Que no cumplía con los requisitos sin más de esas autoridades cuando me dieron explicaciones. Sí, pues bueno, o soluciona este tema de IQ Option o la gran mayoría de traders, pues si no vamos a migrar a otros brokers. Ya os digo, Solidary Market, que es un broker regulado en la SIC en Australia, de acuerdo, está sujeto a una buena regulación. Encima tenemos buenos informes de ellos, referente a los pagos y demás. Si no nos dejan operar en IQ Option, pues migraremos a otro broker y sin problema. Pero nosotros vamos a seguir operando en opciones binarias, de una manera o de otra. No sé, gente, si alguno de vosotros conoce algún otro broker para poder operar o si, como Miguel y nosotros, pues ya ha realizado también ese test y está pendiente, pues comentarlo, comentarlo. ¿Alguno conoce algún otro broker de binarias que sea bueno, que esté bien regulado, sobre todo, y que tenga buenas referencias? Yo, de momento, estaría por Solidary Markets, ¿eh? Pues hay otros brokers también, que son también, pues como IQ Option, que tienen plataforma propia. Solidary Markets tiene MetaTrader 4 para operar, ¿de acuerdo? Tiene plataformas también parecidas, estos brokers también, a la de IQ Option, pero es que cuando te pones a mirar las regulaciones que tienen... ¡Buf! Hay que ir con cuidado con eso, ¿eh? Y nosotros no vamos a estar recomendando brokers sin, sobre todo, estar bien regulados. O sea, como sea, es que vaya, es condición indispensable, ¿eh? Por cierto, ¿sacan un producto parecido, dicen Miguel? Eso me comentaron también en su día, pero no sé, no me han vuelto a decir nada más. ¿Qué sabes al respecto, Miguel? Eso te ha comentado el gestor. Es que, es que no sé, ¿eh? Si no hacen algo al respecto, o sea, es que se les va a ir mucha gente, ¿eh? Van a tener una fuga de capital bastante importante, que de hecho ya lo está viendo, ¿eh? Me consta que está viendo una fuga de capitales de Europa hacia brokers, sobre todo regulados, como os digo, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Al parecer, solo pierdes cuando fallas el 50%, el 50% de operaciones, Miguel. No, de la inversión. No lo entiendo. Bueno. No, 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 no acabo de entenderlo yo tampoco. No sé, pero bueno, supongo que ya irán contactando y ya irán, no sé, intentando parar un poco la sangría que se les puede venir encima, ¿eh? Porque además que yo creo que la tendencia respecto a las finarias está marcada, la línea de lo que va a evolucionar, de cómo va a evolucionar esto de las finarias, creo que está marcada. Y yo soy de los que cree que al final las van a acabar prohibiendo en todos los sitios. Otra cosa es que los brokers, pues, vayan un pasito por delante y estén preparando, como dice Miguel, nuevos productos que sean semejantes para intentar cubrir esa demanda de opciones binarias. Pero bueno, no sé, no sé. En una binaria que cuando pierdes, solo pierdes en un lugar de todo como ahora. Ah, o sea, no arriesgas el 100% de tu entrada, ¿cómo es? Solo la mitad. Y habrán tiempos de expiración y demás. Claro, es que entonces ya son binarias. Me lo ha comentado ayer por la tarde el gestor. Bueno, bueno. Veremos, a ver, ¿qué es lo que hacen? Ya os digo, si alguno tiene información al respecto, pues desde aquí, Miguel, agradecerte la información que nos estás dando a todos, para toda la comunidad. Si alguno tiene más información, pues agradeceríamos que la compartiéramos, ¿de acuerdo? Ya os digo, nosotros estamos así. Yo tengo la solicitud de cuenta profesional en revisión. A Javier se la han aceptado. No sé. Sí, al parecer el tiempo de expiración máximo va a ser a 5 minutos, como las digitales. O sea, máximo, entiendo que como mucho va a tardar la expiración 5 minutos y que se van a poder poner expiraciones más cortas, o que por defecto va a ser de 5 minutos, por defecto ya todas las operaciones. Un máximo a 5 minutos, incluidas un minuto, dos minutos y demás, o siempre a 5 minutos. Es la duda que tengo, Miguel. Vale, pero ¿se podrá poner a 2 minutos, por ejemplo, como estábamos haciendo hasta ahora? O sea, entiendo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, Miguel. Y la operación de ayer del euro dólar para final del día. ¿Qué tal? ¿Cómo acabó? La ganaste. Perfecto. 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 Si es que estaba, ya te digo, esa mecha que comentamos ayer que había dejado un gráfico de 4 horas, en los niveles donde se había producido, lo más probable es que subiera. Y te sacaste un buen pellizco en Forex. Perfecto. En el mismo par. Bien, bien. Pues nada, al final, pues no sé, leer un gráfico, pues, es leer un gráfico, ¿no? No tiene mayor, a partir de aquí, lo que decimos siempre, se puede ganar, se puede perder, y de lo que se trata es de que tengáis un trading plan y que seáis disciplinados con él, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues oye, no porque aciertes más quiere decir que seas más bueno, porque pierdas más o aciertes menos quiere decir que seas más malo, ¿de acuerdo? Solo definirá tu cuenta de resultados a largo plazo, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que os está diciendo, si realmente sois traders consistentes ganadores o traders consistentes perdedores, ¿de acuerdo? Pero bueno. Pues nada, gente, así está la situación, ¿eh? Respecto a IQ Option y respecto a las binarias. Y, pero bueno, que nosotros seguiremos aquí con todos vosotros, seguiremos operando binarias de una manera o de otra, y ya está, ¿de acuerdo? ¿Tú, Jordi? Dime. A la gente le importa mucho todo lo que no estén las señales. Fíjate, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Que digo que si no pasamos señales que no es ni Dios. Sí, bueno, sí, somos poquitos, ¿no? Sí, somos poquitos, bueno. No, no, bueno, es normal, no pasa nada. No pasa nada. Para que cada uno haga su camino, que escucha aquel que quiera conveniente, yo de verdad que cada día alucino más, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Javi, esto es así, ¿eh? Lo mismo que los meses que vamos positivos y vamos muy bien, pues ya sabes tú, la gente se sube al carro rápido, somos muchos en la sala y demás, y en el mes de mayo que tuvimos un mes en negativo, en rojo, pues bueno, la gente empezó a salirse del grupo, éramos poquita gente siguiendo las señales, en fin, esto es, es así y no lo vamos a poder cambiar, ¿eh? O sea, no pasa nada, ¿eh? Sí, claro, entonces a partir del lunes, si te dan lo de la cuenta, lo hacemos a través de iQualtion igualmente. Sí, 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 si me aceptara la cuenta Pro, pues lo haremos así y ya te digo, si podemos operar en iQualtion, pues seguiremos en iQualtion y si no, pues cogeremos y, bueno, esto lo tenemos que acabar de concretar, pero yo sería partidario ya de coger una parte del capital que tenemos y mandarlo para Solidary Markets, para, si no nos dan ese acceso a iQualtion, pues ya tener preparado Solidary Markets para poder seguir operando, ¿eh? Vale. Yo estoy en eso, ¿eh? De coger, no sé, podríamos hacer en vez de cuentas así, pues bueno, pues no sé, dos mil euros, una cosa así, podríamos ir e ir a, no sé, ya lo acabaremos de perfilar, ¿de acuerdo? Sí, sí, bueno, tú mismo, yo, ya sabes, yo mientras menos acceso, mejor, porque si no la gente después se calienta. Sí, sí. Yo tengo muchas ganas que llegue el lunes para ver cómo reacciona iQualtion con todo esto y ver el producto que se sustituye a las binarias, ¿de acuerdo? Pero ya te han confirmado que el lunes ya estará disponible este producto, ¿bien? Sí, esta próxima semana, sí, es importante para iQualtion, sí, sí, para cliente minorista. Entonces, entiendo, Miguel, que te dijeron que a partir del lunes se podría operar este nuevo producto que dicen que van a sacar. No lo sé si el lunes, pero sí esta semana. Bueno, pues, lo dicho. Igualmente, pues bueno, pues podemos abrir cuenta también en Solidary Markets y, oye, como es un bloque que está bien regulado, pues, podemos pasar una parte del capital que tenemos para tradear, pues lo podemos poner en este broker y ya está, ¿de acuerdo? Y si la cosa va bien, pues ya decidiríamos a ver qué hacemos, si seguimos en iQualtion, si migramos totalmente a Solidary Markets, no sé. Ya veremos, ya veremos, ¿eh? Conforme vayan haciendo, iremos haciendo nosotros, ¿eh? Esto es un poquito como tradear, ¿eh? Como estar en, 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 haciendo trading. Tienes que irte amoldando a lo que va pasando y ya está, porque no, no, no hay cosas que no puedes controlar. Entonces, a veces es absurdo comerse el coco con cosas que no, no, no están a nuestro alcance poder dominar, ¿de acuerdo, gente? Y, bueno, pues como os decía, ¿eh? Hemos terminado otro mes en verde. De los seis meses de este año, pues, llevamos cinco meses en verde, tan solo uno en rojo. Fue el pasado mes de mayo, que como os comentaba, pues, tristemente, la gente se dio de baja del canal. Hemos empezado junio, estamos en positivo y otra vez la gente se ha vuelto a sumar para el canal. Ya, bueno, estos son los vaivenes, ¿eh? Es, esto es, es como un gráfico, es sube y baja, es sube y baja y, bueno, cada uno allí con la persona que quiere escuchar, ¿eh? Pero hay que ir con mucho cuidado a la gente que le hace caso en esto, ¿eh? Pero, bueno, somos ya en Telegram 200 y algo, 120 y algo también en YouTube, poco a poco vamos creciendo. Pero ya os digo, no tenemos pretensión de ser miles y miles, que ojalá lo fuéramos, evidentemente, bienvenido sería, pero no es el objetivo de, 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 de este servicio, ¿eh? El objetivo es compartir unos ratos todos los días juntos, que veáis los resultados de ser disciplinados con un trading plan, ¿de acuerdo? Más allá de las rentabilidades, que, que, que veáis cómo, cómo operamos, cómo, sobre todo eso, cómo somos disciplinados y que, y que, bueno, desmentir un poquito a todos esos 21 que hay, ¿de acuerdo? Nos dicen que ganan siempre todas estas burradas que hay, pues, bueno, poneros un poquito los pies en el suelo, ¿de acuerdo? Y, ¿de acuerdo? Y, y mostraros la realidad de este negocio, ¿eh? Que hay rachas buenas, hay rachas malas, habrán meses muy buenos, meses no tan buenos y meses que directamente acabarán en rojo, pero que no pasa nada, ¿de acuerdo? Y, ¿de acuerdo? Y, y esto es así. Lo que no puede ser es que porque estés en una racha perdedora, cambies de estrategia, cambies de trading plan, de time frame, porque estás volviendo otra vez a la casilla de, de, de salida, ¿de acuerdo? Y así es imposible llegar al final del recorrido, llegar a, a ser un profesional de esto y a poder, y a poder, ya no vivir, sino ser consistente, que es de lo que se trata, ¿eh? Es de lo que se trata esto. Después ya cada uno, pues, dependiendo de situación económica, de dónde viva, de su situación familiar, podrá un día, pues, poder decir que vive gracias a sus inversiones o simplemente, pues, bueno, tiene ahí un capital para, para, para ir ahorrando y para, para irse pagando pequeñas cosas. Eso ya depende mucho de cada uno, ¿eh? Pero, bueno, al final, pues, eso, ¿eh? Contentos porque hemos sido disciplinados y, bueno, hemos acabado en positivo, no por mucho, pero, tenemos la cuenta viva para seguir tradeando, ¿de acuerdo? No ha habido días de locura, no ha habido días que nos ha, que, que hayamos sobreoperado, nos hemos ceñido siempre a nuestro trading plan, ¿de acuerdo? Y ahí están los vídeos para que los podáis ver en el canal de TV, en el canal de YouTube. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo y es lo que vamos a seguir enseñando, ¿de acuerdo? Cuando se pide mucha gente seguro que aceptan más cuentas pros. Y, bueno, es que, no sé, yo también, las preguntas que te hacen, es que, no sé. No sé, no sé. Bueno, entonces entiendo que nadie más en la sala tiene experiencia con otros brokers, con otros brokers de binarias y que nos pueda comentar, oye, pues, este broker lo recomiendo o este directamente ni os lo miréis porque me dio problemas. Sería muy bueno que compartiéramos un poquito esa información y, si no, pues, nada. No pasa nada. Estaremos aquí un ratito más y ya está. Pero, bueno. Venga, gente, ¿alguna cosa más a comentar? Pero ya os digo, ¿eh? Contentos por cómo hemos acabado el mes de julio. Más allá del resultado positivo, del resultado en verde, pues, contentos por cómo se ha gestionado. Y más contentos todavía estamos de cómo se ha gestionado, ¿verdad, Javi? El mes anterior que terminamos en rojo, ¿de acuerdo? Perdiendo 7 unidades y algo, creo. Fue un mes para aprender mucho para que la gente se pudiera dar cuenta, de verdad, de qué era esto, ¿de acuerdo? Y de que gracias a ser disciplinados con nuestro trading plan, no fundimos la cuenta, que es lo que suele pasar a la mayoría de personas cuando entran en racha perdedora. Yo casi estoy más contento de cómo se gestionó el mes pasado de los dos, ¿eh? Porque, al final, ha sido un mes de julio también un poquito complicado, sobre todo al principio. Pero, bueno, al final lo hemos sabido gestionar y muy, muy contento por ello, ¿eh? Y, bueno, este es el camino a seguir, pero en binarias, sea en binarias, en ponens, en índices, en CFDs, en criptomonedas, lo que vosotros queráis, ¿eh? Debéis de tener un trading plan y ser disciplinado, ¿eh? Y ahí está realmente la clave principal para poder ser consistente en este negocio, ¿eh? No es la estrategia, no son martingalas, no es un indicador u otro. Al final es tener un trading plan y ser disciplinado con él, y ya está. Binaria.org, aquí nos deja cerrar un enlace. Tenemos aquí una lista de un co-opción, binarias.com. Esta gente de binarias.com son los que se han puesto en contacto con nosotros para cooperar con ellos. BDSWiS, sí, pero estos son brokers. Pero los hay que ya no tienen, ya no tienen, no son de binarias, ¿no, Ferran? Y hay alguno que, uff. Pied option, y hay alguno aquí que ya, raise option, acepta clientes de USA. Y hay alguno aquí que ya directamente descartaría, ¿eh? 24 option tampoco no ofrece ya las binarias y además, sé de gente que ha tenido problemas con ellos. En binary, de binary sí que, bueno, tengo buenas reseñas. Bien, bien. Exactamente, Ferran, lo que estaba comentando, ¿eh? 24 option no, pero es que aparte me parece que ya no, ya no quedan en binarias, ¿eh? Sí, sí, y si no, ya te digo, ¿eh? Estos son brokers regulados en español. Bueno. 24 option no, ¿eh? Y en paid options creo que va a ser que tampoco, ¿eh? Es que... Es delicado, es delicado, ¿eh? Tenéis que mirar sobre todo en qué brokers depositáis el dinero. No fiaros por plataformas que os enseñen, por historias que os expliquen, de acuerdo. Mucho ojito, mucho ojito. Y siempre, pues, probar el broker con una cantidad pequeña y ya estaréis a tiempo de añadirle más capital si es necesario. Pero empezar operando casi con el depósito mínimo inicial y ir probando, hacer algún retiro. En fin, poquito a poquito, ¿eh? No os fiéis. Y sobre todo regulaciones. Si están regulados en países exóticos o cosas raras, mucho, mucho ojo con meterle mucho dinero al broker, ¿de acuerdo? El broker no debe ser el depositario de vuestros ahorros, ¿eh? Vuestros ahorros deben estar en vuestros bancos tradicionales de cada uno de vosotros, de vuestro país, ¿de acuerdo? Y tener la parte mínima imprescindible para poder operar en el broker, ¿de acuerdo? Y utilizar el apalancamiento que nos da el broker, el apalancarnos en ese apalancamiento, ¿no? Que por eso se llama apalancamiento. ¿De acuerdo? Pero bueno. Bueno, gente, ¿qué más? No sé, ya estamos prácticamente otra vez en familia. Pero bueno, así está la situación, ¿eh? Gente, no hay orden. Y como os decimos, ¿eh? Lunes veremos si estamos en IWOPS, si estamos en Solidarity Markets. O cómo lo hacemos, pero que estaremos aquí operando y ya lo podéis dar por descontado, ¿eh? Pues nada. Si no hay nada más, los poquitos que estamos en la sala encantadísimos de estar con vosotros, por supuesto. Pero como somos poquitos, Javi, yo casi que lo dejaría aquí. Ya hemos explicado cómo está la situación, lo que queríamos explicar. Y bueno, yo lo dejaría aquí, si te parece. Por mí perfecto. ¿Vale? Pues nada, gente. Paso a despedirme de todos vosotros, ¿de acuerdo? Gracias, Javi, por supuesto, Miguel y Ferran por haber aguantado hasta el final y por haber compartido este ratito con nosotros. Y lo que os decimos, ¿eh? El lunes volveremos a estar aquí. Ya os colgaremos en el canal de Telegram el enlace con el horario de la sesión del lunes. Y nada. Gracias a ti, Ferran. Gracias, Miguel. Gracias, Javi. Nos vemos el lunes, ¿eh? El lunes estamos aquí. Hasta luego, gente. Gracias. 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 Gracias.